Esto se dice que han existido por más de 3.000 millones de años. Y como les decía, aquí en esta pequeña profundidad que se ve ahí, brota el agua. Después en aquella otra posita azul que se ve allá, de 3 metros y medio, se va filtrando y se va hacia otra posa. Tiene dos salidas, esa y un pequeño riachuelo que va por ahí. Entonces este no alimenta aquel que está allá, ¿no? No, aquel viene de otra fuente, viene de otro cuerpo de agua que se llama Tierra Blanca. Es como a 2 kilómetros más para allá, pero es privada. ¿Siempre es así cristalina? Sí, siempre. ¿Todos son ellos los peces? Pues, más que nada, se distinguen entre macho y hembra. El macho es negro. Se dice que aquí hay una gran cantidad de machos y la hembra es clara. ¿Antes los dejaban meterse a bañar? Pues, antes de que se decretara como era un entero protegido, sí, pero muy poca gente sabía el camino hacia acá. Por eso muy poca gente venía. Pero no era... Tiene mucho tiempo. Sí, pues hace...